Te comento, líder, que esto es inédito para los periodistas maldenses, que un instituto político nos tome en cuenta para formar parte de esas mesas de trabajo en un puro de consultas ciudadanas de esta naturaleza. Entonces, quisiéramos saber, por ejemplo, en mi caso, hasta dónde estamos facultados a decir nuestra opinión. La misma que tiene cualquier ciudadano que va con la intención de proponer algo que sea para bien de la comunidad. O sea, el hecho de que el partido se abra a sus propuestas es porque son parte integrante de la sociedad. No son meros observadores. También tenemos que actuar. No podemos estar nada más viendo los toros de la barrera, como a veces les toca por el hecho de ser periodistas, de estar observando, redactando, registrando los sucesos y todo, pero también tienen capacidad de aportar algo. Y eso es lo que queremos recoger. ¿Esta participación de los comunicadores sería a nivel Estado, a nivel nacional o a nivel local? Va a ser únicamente para nivel local. Es una estrategia que estamos implementando el Comité Municipal. Nosotros sí los queremos tomar en cuenta. ¿Sería una propuesta de tu parte la que estás haciendo? Sí, así es. Independientemente si el Comité Estatal lo está generando de esta forma, pero en el caso del MANTE sí nos gustaría que nos aportaran sus ideas en las diferentes mesas, los que gusten participar. Hablabas de cinco áreas. ¿En qué área le correspondería participar a los comunicadores? Yo creo que cualquiera que gusten. Yo creo que hay suficiente capacidad para aportar en las cinco mesas. Si alguno de ustedes quiere participar en alguna de ellas, con mucho gusto. Lo único requisito es que lleguen con un planteamiento. ¿Podrías repetirnos las cinco áreas? ¿Cómo están definidas? Es, claro que sí. Desarrollo institucional para un buen gobierno, desarrollo económico sostenible, bienestar social, desarrollo ambiental sustentable y seguridad ciudadana. Cada una de ellas tiene un sub tema. ¿El próximo 5 de octubre? A partir de las dos de la tarde. ¿En el salón mediterráneo? En el salón mediterráneo, de las dos a las tres se los registro y a partir de las tres arrancamos el evento. ¿Es el desarrollo del foro?